Estamos de vuelta en zona deportiva, es momento de presentarles nuestro segmento del Comité Olímpico Guatemalteco. Durante tres días consecutivos, en las instalaciones del domo de la zona 13 capitalina, se realizaron los Juegos Deportivos Nacionales de Balón Mano en la rama femenina. El evento contó con la participación de más de 100 jugadoras provenientes de Zacapa, Retaluleu, Xuchitepeques, El Progreso, Chiquimula, Petén, Putiapa y Quetzaltenango, quienes tuvieron que superar una gran cantidad de eliminatorias departamentales para obtener su clasificación. Son 12 equipos o 12 departamentos los que participan. Acá son los ocho mejores departamentos. Se divide en dos grupos de cuatro y clasifican dos a semifinales y lógicamente la fase final. Tuvimos alrededor de unos 96 a 100 atletas. Al final de la competencia, vale la pena reconocer la participación del conjunto de Quetzaltenango, que logró superar en la final a la Escuadra del Progreso. Para las integrantes de la Escuadra Chiva, este título no es producto de la casualidad, sino el resultado lógico después de un proceso de cuatro años en el que se han venido preparando para convertirse en el mejor equipo de balonmano de toda Guatemala. A pesar de que el año pasado nos lo llamamos también, sigue siendo emocionante, porque cada vez somos más unidas, ya no somos más que un equipo, somos como hermanas, somos una familia. El balonmano es un deporte con una gran trayectoria en nuestro país. Por lo mismo, la Federación Nacional de esta disciplina ha realizado grandes esfuerzos para alcanzar cada vez a más deportistas. El objetivo ahora consiste en fortalecer aquellos esfuerzos de masificación que nos permitan llevar la práctica de esta disciplina a todos los rincones de Guatemala. Recibidos por el hermoso paisaje de la pista entre volcanes en Alotenango, Zacatepeques, se disputó la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Cross Country 2017. Juan Diego Chang mostró su destreza sobre la pista y se adjudicó el primer lugar de la categoría Super Expertos. Fue seguido por José Díaz y Sebastián Valls, segundo y tercer puesto respectivamente. En Expertos, el primer puesto fue para José García, mientras que la segunda casilla la ocupó Álex Hernández y el tercero para Gerlindo Elsie. También destacaron con los primeros lugares Javier Morales en la categoría Infantil, Rodrigo Morales en Juvenil, Diego Sánchez en categoría Novatos, Edgar Mancilla en Preexpertos, Milka Padilla en categoría ATV y Gerardo Galdámez en Veteranos. La jornada de Motoenduro estuvo cargada de adrenalina por el terreno arenoso y húmedo que complicó el trayecto de los pilotos. La próxima fecha del certamen nacional se disputará el domingo 1 de octubre en el Departamento de Guatemala. Porque sabemos que tú estás con nosotros y nos vas a guiar hasta el final. Tú sabes cuáles son nuestras intenciones. Desde hace rato venimos pidiendo este primer lugar, Señor. Y si será, pues que sea tu voluntad y si no, pues la misma sea, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, amado. Amén. Estamos muy felices ya que fue un partido muy disputado y quiera que no, la cancha hace un calor enorme, entonces hace que el esfuerzo sea mucho más. Entonces estamos muy felices porque se nos dio la victoria contra San Lucas, que es un equipo, la verdad, algo fuerte. Y pues felices. Prepararnos para el siguiente torneo que viene, que creo que es Hockey 7. Entonces prepararnos como equipo físicamente porque va a ser en la misma cancha, entonces hay calor y pues prepararnos para ganar el torneo. Campeonatos así ya he jugado varias veces. Mi primera vez que jugué internacional fue cuando yo fui a Nicaragua. Hace poco yo fui a Nicaragua y fue mi primera vez. Y me sentía un poco nerviosa porque ni una vez había jugado así. Pero mi propósito era ganar y ganamos y pusimos en Alta Guatemala. Y ya en estos campeonatos a mí ya no me cuesta jugar tanto. Y llevo dos años jugando hockey. Y sí, esa actividad es algo bonita, pero un poco peligrosa porque con la pelotita le pueden golpear. Y duele demasiado, ¿verdad? Pero depende cómo ame usted a su actividad y así es como uno lo va realizando. Bueno, sí tenemos jóvenes que ya llevan más o menos entre 3 y 4 años, ¿verdad? Que ellos han participado en estos Juegos Juveniles. Que eso sí ha ayudado mucho prácticamente al rendimiento de los equipos nacionales que van a participar en el exterior. Tenemos jóvenes que han sido unos muy buenos atletas. Han seguido el proceso hasta el momento, ¿verdad? Y se han tomado en cuenta para que puedan participar en estos Juegos Nacionales. Los últimos que pasamos fueron en Managua, que gracias a Dios se logró la victoria, ¿verdad? En Juegos de Hockey 5 también. Entonces eso deja muy en alto a nuestra institución, que en este caso es lo de hockey, ¿verdad? Y esperamos que podamos seguir creciendo año con año y que estos campeonatos también les sirvan mucho a los jóvenes. Prácticamente es una fase final, ¿verdad? Donde tuvimos que pasar por una clasificatoria. Se clasificaron únicamente 3 equipos masculinos, 3 equipos femeninos. Prácticamente estamos viendo aquí a los 3 mejores que tenemos sobre hockey y sobre césped. Esta modalidad es hockey 5, ¿verdad? Ayer comenzamos a disputar nuestros partidos. En el caso de mi equipo, pues ayer tuvimos una derrota. También tuvimos un partido ganado. Y gracias, pues, a la Asociación de Hockey Guatemala, pues que nos ha dado la oportunidad de crear estos campeonatos, ¿verdad? Para desarrollar más el hockey aquí en Guatemala. Es un deporte prácticamente nuevo, ¿verdad? Pero que sí ya tenemos bastante participación a nivel nacional. Hay varios equipos en colegios, varios equipos en algunos departamentos que hemos estado tratando de la manera, pues, de levantarlos y hacerlo crecer. Pues, la verdad, sí estuvo muy difícil, aunque tuvimos la victoria, pero no fue nada fácil, ya que es un equipo muy fuerte. Y gracias a Dios pudimos anotar goles y poder ganar. Trabajamos bien en equipo, nunca perdemos la cabeza y jugamos con rivales fuertes. Y gracias a Dios siempre se nos ha dado la victoria. Al Comité Olímpico y a la Sera G, gracias a Dios, porque se pueden realizar estos torneos. Y la verdad que sí nos divertimos mucho, porque ya hay muchos rurales y ya se está dando a conocer a hockey. ¡Adiós, Guatemala! Dibujar mis sueños Imaginar para poder volar Sentir para poder interpretar con el corazón Los niños son nuestro futuro La educación es nuestro presente Recuerden que estamos muy activos en las redes sociales Estamos en produccionesdeportivas.com También estamos en Facebook con Producciones Deportivas Nuestro canal de YouTube es todo junto, videos, zona deportiva Y en Twitter estamos con arroba, prodeportivas Nuestras redes siempre a sus órdenes Ya hablemos con más ¡Gracias! 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 Gracias.